En la mañana de hoy nos encontramos todos los diferentes representantes de los organismos de seguridad que hacemos vida en la región suliana, evaluando, supervisando las medidas que se han adoptado para reforzar el terminal de pasajeros en este dispositivo que se ha denominado Vacaciones Seguras 2011 para el Buen Vivir, emanado por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Más de 3.250 funcionarios, como se les dijo en aquella oportunidad de la inauguración del dispositivo, se han desplegado durante todo el Estado, pero en esta oportunidad se ha ordenado reforzar los terminales de pasajeros para que los usuarios y usuarios del terminal, así como las personas que hacen vida en estos terminales, los comerciantes y los transportistas, pues sientan un poco mayor de seguridad el Estado con ellos, tratando de brindarle esa seguridad y solicitándole también, por supuesto, que respeten las normas establecidas para garantizar verdaderamente unas vacaciones seguras y que verdaderamente sean para el buen vivir de todo y cada uno de los ciudadanos. Y hacemos un llamado a la conciencia ciudadana, de todos los usuarios y usuarias de las diferentes troncales, para que respeten las señales de tránsito, no consuman bebidas alcohólicas, eviten la siniestrabilidad y traten de colaborar con las autoridades que nosotros trabajamos para ellos con el mejor cariño, la mejor disposición, y lo que pedimos de ellos es esa reposidad para que todos regresen sanos y salvos a sus hogares.